Música 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 Mucho habla y mucho decir nada Mucho chaleco, mucha chacha, poscaremana Mi nena sacando la cara de gata grita, anda grabado de sultana Súbete la fala donde quieras y cuando lo sientas baila duro Bailando te aseguro Que rompemos los muros Tú me llevas en el, tú no te juro guiar Duro Bailando te aseguro Que rompemos los muros Tú me llevas en el, tú no te juro guiar Cuando tú bailas y tú me vuelves loco a mí Ese movimiento me deja en parálisis Ahora estás puesta pa' mí y yo estoy puesto pa' ti Esta noche nos vamos los dos de análisis Baila partera Tu piel morena me quema Que esta noche hay luna llena Hoy rompemos la carrera, te juro guiaro Negra así que con ese tumbao' Yo primero que te moleste lo dejas callao' Torza la patina y me deja en la cara que aquí no tienes estilo Que aquí todos estamos para acosarlo Súbete la fala y te lo baila duro Bailando te aseguro Que rompemos los muros Tú me llevas en el, tú no te juro guiaro Tú me llevas en el, tú no te juro guiaro Vaya no te aseguro Quiero rompemos los muros Tú me llevas en el, tú no te juro guiaro Mueves de boom boom girl Mis celas make this night something special Del boom boom girl Brindándome un saco en un movimiento fenomenal Bailando encima del cielo Danzando como si fueran velos Bien bronceada aquí en el cielo Bellablo con la de señor Un saludo pa' parte el cuello Sigue mirando cuando pasó con él su callejero Déjame que te explique déjame que te Digan que los papá museo a ti nunca te han servido pa' na' Tira pa' tu casa ya Déjame a todas en paz Miren las dudas y las faldas cuando quieran En cuanto lo siento bailando Bailando te aseguro Que rompemos los muros Tú me llevas que tú no te juro que hagas Duro Bailando te aseguro Bailando te aseguro que rompemos los muros Tú me llevas que tú no te juro más Bailando te aseguro Bailando te aseguro Tu piel morena me quema Esta noche hay luna llena Hoy rompemos la cadena de estrellas Vejais Dime a las bailas Informe Control a tu pedazo Control a tu pedazo Control a too Gracias.